Hola a todos los que nos acompañan en la vida de la COVID-19. Mi nombre es Blanca Leticia Borro de España. Me siento agradecida y feliz de haber formado parte de la gran familia educativa Escuela El Calvario en el año 2005 al 2008. Saludos cordiales al director de este establecimiento, al profesor Adán Aquino y al personal docente y administrativo que día tras día trabajan arduamente para dar continuidad a la educación basada en principios y valores de esta familia. Asimismo, conocemos de la gran crisis a nivel nacional que enfrentamos como lo es el COVID-19 reconociendo que nos enfrentamos a retos que no nos esperábamos. Nuestros hijos e hijas en casa quisieran regresar a las aulas, adquirir conocimientos, aprendizajes basados en principios y valores, convivencia con sus compañeros maestros y maestras, jugar en sus recreos, realizar distintas actividades como de costumbre. Pero también sabemos que es importante resguardar la integridad física, la salud de nuestra familia. Los invito a ustedes, padres y madres de familia, a permanecer en casa, realizando distintas actividades lúdicas y recreativas con nuestros hijos, pues es momento propicio para lograr esa convivencia y comunicación familiar, tomando en cuenta las medidas de higiene ya establecidas a nivel nacional. Nos lavamos las manos con jabón de barra o líquido antibacterial. y producimos suficiente espuma lavando dedo tras dedo. Recordemos lavarnos de esta manera, no dentro de la palancada. Nos secamos las manos. Y el alcohol en gel no sustituye el lavado de manos, simplemente nos protege al momento de salir. El alcohol en gel no sustituyente es obligatorio el uso de mascarillas o tapabocas. Dios los bendiga y juntos saldremos adelante. Gracias. 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 Gracias por ver el video.